hola se me escucha o no se me escucha a ver si se me escucha hola se me escucha se me escucha que alto me tengo por dios hola que tal como estáis voy a cerrar el directo que os leo por el obs no necesito ningún directo abierto hola hermosos que tal como estáis que jueves más lluvioso estoy teniendo yo y no he podido salir hoy a dar una vueltecita que quería ir con el pokémon gobo a dar una vuelta a capturar gimnasios y capturar bichos y a capturar cosas y no he podido salir estaba cayendo rayos y truenos estaba cayendo el cielo encima en serio es brutal más que nada a ver la lluvia realmente me mola el problema es el viento cuando el viento te tira contigo paraguas abajo oh shit a ver cuánto hace que juegas pokémon go el pokémon go lo juego desde que salió el problema es que tuve un problema porque actualizaron y mi móvil ya no servía y tuve que dejar de jugar durante dos años estuve con dos años con ese móvil y luego lo cambié y ahora que actualice el nuevo pues llevo tres meses jugando otra vez y estoy al nivel 37 o así y estoy pues volviendo a jugar y ahora que han metido la actualización de los compañeros y que ahora podéis interactuar con ellos y puedes pues tener amistad y subirles de amistad y hacen cosas por ti te traen cositas y tal tengo un munchlax dark efron sí tengo un munchlax hermoso y bello y de que se le dio un huevito está hermoso y bonito lo pondré por lo pondré por twitter luego que puse es que actualizaron la imagen también del pokémon go la principal y pusieron un snorlax con un munchlax en la cabeza y es la cosa más bonita del mundo bueno vas a hacerme ganar algún concurso de belleza o de momento seguirás avanzando por ahora seguiremos avanzando hierba seca vamos a es que quiero conseguir más adornos es que no tengo nada para ponerte no tengo adornos y tendría que enseñar habilidades también entonces hay que hay que recalcular eso de nuevo pero bueno y está bueno está guay está guay estoy estoy vicio ahora mismo al pokémon en varios juegos al mismo tiempo y está bien pues es que el pokémon go tiene cosas que en los juegos no funciona en el pokémon go hay piedras los pokémons evolucionan con ciertas piedras y luego en los juegos no y hay pokémons pikachu evolucionan sin más las de evolucionar y evolucionan no necesitas no hay piedra trueno en el juego ni piedra agua ni piedra no entonces es un poco extraño y luego hay pokémons que evolucionan por módulo hay un módulo magnético que si metes al magnamite pues evolucionan al bueno magnamite magnetón magnethon pues la última evolución evoluciona en un cebo es un lío que flipas que cambien cosas de un juego para otro pero bueno no importa te vas adaptando conseguirás el equipo ivy en donde aquí no aquí no aquí ya tengo mi equipo hecho está en mi equipo predefinido ya sabéis cómo empiezan los los directos de pokémon estos directos bueno ahora platino y cualquiera me tenéis que hacer los coros de la canción cuando me hagáis los coros yo nosotros empezamos ya sabéis ahí está germeis germe ha iniciado el coro dios mío santísimo y yo empiezo cuando vosotros queráis cuando me cantéis yo empiezo todo el mundo quiere ser maestro todos demostrar su habilidad todos quieren ser unos expertos y llegar muy a triunfar cada paso te acerca tu meta mejor estás cada vez que lo intentas nuestro mundo es diferente nuestro mundo has de ver nuestro mundo es algo nuevo y esencial y si quieres ser el mejor louder hasta con todos de una vez Duruluchuchuru Truluchuchuru trulichuchuru La lucha Iniciamos el juego Que empiece el juego Como diría Sherlock Holmes Vale, vamos a... Espera, voy a cambiar la pantalla Vamos a poner... Perfecto Bueno, a ver, os explico muy rápidamente Voy a quitar esto de aquí Vale He vuelto a poner a campos Porque a Yerba Seca lo he puesto Mira, si os fijáis, puedo hacer cambios Puedo, por ejemplo, cambiar al equipo El equipo Belleza lo he llamado El equipo Belleza, que está Yerba Seca Encabezándolo con una Roselia Y la Roselia que tenemos en nuestro equipo Actualmente va a seguir siendo campos Que fue el Pokémon que en teoría Iba a ser Roselia, iba a ser campos Pero al final, como no podía evolucionarlo Capturé una Roselia y hubo un lío Tremendo, da igual Que eso, que mantengo el nombre de campos Porque el chaval, pues, me ha dicho por Twitter Oye, ¿por qué mal cambio el nombre? Yo, lo siento, lo siento Te lo vuelvo, te lo vuelvo a poner Así que ahí está Thunder, vale, Thunder Thunder sigue haciendo el coro Sigue cantando Me parece fantástico Sigue siendo la misma Roselia Eh... Sí Tengo que capturar otra Sí Sí, he hecho un poco de trampa a Yerba Seca Como el programa es independiente del juego Pues sí Tengo que capturar otra Roselia Que sería Yerba Seca En este caso Vale, entonces no voy a A estar Por suerte Pues puedo hacer esa pequeña trampita Y no pasa nada Pero bueno Ah... Entonces Entonces Limpio las medallas Cierto, cierto Gracias, gracias Gracias ¿Cómo? Espera, espera Si vamos a limpiar las medallas Te voy a poner esta ¿Es verdad? Antes de cam... Ya siempre me acuerdo Antes de cambiar Sé que tengo que limpiar las medallas Vamos a limpiar las medallicas Que hoy vamos a conseguir otra Espero, no lo sé muy bien No sé si vamos a conseguir otra o no Porque la medalla que viene es la medalla fantasma Y la medalla fantasma se consigue matando fantasmas Y no tengo nada que mate fantasmas Estoy un poco jodido Porque no tengo nada que mate fantasmas Y bueno, tengo... A ver, el único ataque siniestro que tengo Porque creo que los fantasmas solo se matan con otros fantasmas Y con siniestro, si mal no recuerdo Espera, vamos a organizar esto un poco A ver Roselia, Ralts Vale, vamos a mover a Ralts aquí Primplop es, digamos, creo que Frosty es la más fuerte de todas Rinca también, están las dos igual Vale Vamos a mover a Luxior por aquí Bueno, espera, vamos a dejar a Vivarell abajo del todo Que sería nuestro hermoso pick Y vale, así está bien, perfecto Pues tenemos ordenados por nivel El problema es que, claro, Ralts aquí no va a hacer nada Nivel 17, le van a partir en dos Y Roselia tampoco va a poder hacer mucho Así que voy a poner a Luxio de primero Y lamentablemente Ralts y Roselia en este gimnasio van a ser pokémons suicidas Van a ser pokémons de cambio para... De cambio estratégico Voy a dejar de llamarlos suicida Y voy a llamarlos cambio estratégico Porque suicida queda... Suena muy mal Suena terriblemente mal Salgan a mí con mordisco y mataré a todos Es que es el único pokémon que ahora mismo me puede servir Que sería mordisco Es el único Yo terminé de revisar la ciudad esta, creo que no Como veis no he hecho nada No he podido jugar He tenido un día bastante lioso A pesar de haber llovido y no haber podido Bueno, he salido Pero no he salido todo lo que me hubiese gustado Porque hace un viento que flipas Y he dicho, yo no voy Yo no voy más allá Así, aquí entre, aquí entre Aquí entre... Aquí... Esto no me suena Están estas galletas en la pared La técnica BIC Exacto Lo llamaremos la técnica BIC Hola Hola, soy de Jubileo TV ¿Puedo interrumpirte para una entrevista rápida? Sí Muchísimas gracias No perderás el tiempo Tu Luxio Es muy atractivo, ¿verdad? Y el más... O sea... ¡Shiruva! ¿Qué pasa? ¿Qué puedes hacerme de tu Luxio? ¿Qué es esto? ¿Shiruva? ¿Qué digo de ti? No sé qué... ¿Qué? Ok ¡Shiruva, socorro! Eh... Yo qué sé Saludos, gente, vida diaria, unión Sensaciones Aburrido Adorar Anticipación Afinidad Aversión Vale, vale O sea, puedo decir cosas por la tele Sobre... Sobre Shiruva Con pelotudo A ver, ¿puedo escribir? Modo ABC Sí, puedo escribir ¿Vale? Hayabusha ha dicho que ponga pelotudo ¡Ah, no! No me dejes escribir Elige falsas palabras ¡Oh, qué pena! Pelota Pelota parece pelotudo ¡Chile! ¡El Shiruva es un pelota! No, no, no No voy a decir eso de mi Shiruva Mi hermoso Shiruva No, no Espera, ¿cómo lo cambio? No, no, no Modo categorías Va, vamos Pongámonos serios Ah, sensaciones Sensaciones Pues yo que sé Es un Pokémon fuerte Es un Pokémon Formidable Es formidable ¿Algo más? ¿Puedo decir más cosas? Ah, no ¿Sólo una palabra? ¿Sólo me dejan decir Una palabra del Pokémon? Tío, es que no tengo Solo una palabra No me da para Todo lo que quiero decir Bueno, vale Formidable Fantástico Ahí, o sea ¿Esto tiene algún tipo de truco? O sea, y si respondes Alguna palabra en concreto ¿Pasa algo? ¿O es simplemente para Luego cuando veas la tele? Muchas gracias por compartir Tus pensamientos con nosotros Emitiremos esta entrevista En el próximo programa No te olvides de Verte en televisión ¿Vale? ¡Oh! Roger, ¿qué haces aquí? Cucú Porque Roger parece un pato Hola Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Soy el presidente del Club de Fans de Pokémon Sí, vivo en el directo ¿Vivo en directo? No sé qué dijo Cuando Se quiere delitar A un Pokémon con Alguna cosa rica ¿Qué se hace? Pues darle un pococho Justo acabando De meter los pocochos En el Pokémon GO Madre mía Están carísimos Vamos, eso es al menos Lo que hago yo ¿Y por qué te preguntarás? Pues porque Dar pocochos Es una muestra de cariño Además, al comer Un pococho dulce Como cabría esperar Aumentará su dulzura Si el pococho es picante Incrementará su carisma Vamos, que los pocochos Solo aportan cosas buenas A los Pokémon Y precisamente por eso Te regalo oficialmente Esta pocochera ¡Ah! Vale, esto es lo que me dijeron En el concurso Que trajeron una pocochera ¡Dale! Llénala de pocochos Y convida a tus Pokémon Con vida Hace mucho que no he escuchado Lo de con vida ¿Cuántas más mejor? Vale Con vida es Más latinoamericano ¿No? Con vida Hay un montón de libros Sobre Pokémon Este es el club de fans De Pokémon Eh, tu Luxio parece Que siente unido a ti Seguro que lo tratas Muy bien Pues sí Está lleno de libros Y colecciones De fotografías De Pokémon Sí Shiroba Se está portando Muy bien Y ahora se va a portar Más en el gimnasio este Espero que se porte bien Eh, 100 Pokémon Pokémon, ¿verdad? Entonces seguro que utilizas Las cajas Me encanta conocer a los usuarios ¿Por qué me miras así? ¿Te pasa algo? Eh, claro Yo tan despistado como siempre Me llamo Tecla Y me encargo de las cajas Para ayudar a Pokémon Ya sé que esto es un poco repentino Pero ¿Te interesa un Pokémon Llamado Eevee? Eh, sí Aquí tienes Espera un segundo No tienes espacio para más Pokémon Mira que bien nos van a venir Las cajas para guardar Pokémon Anda, coño ¿Dónde está? Aquí Anda, coño Me regaló un Eevee la tía ¿What? Este pez es de pega No funciona Hola ¡Sino en directo! Aquí está Lo que habéis estado esperando Esto es Sino en directo Vuestra ventana Lo que sucede en Sino Y esta es la primera historia Candente sobre Sino Soy Elena Y os traigo La parte meteorológica Ruta 212 Está empapándose de lluvia El clima perfecto Para disfrutar de música en casa O para tomarse un té Y mirar las plantas Cubiertas por el agua O para reírse Con la gente Que corre Para evitar el chaparrón Y esa ha sido La parte meteorológica Ofrecida por una Bleh, bleh, bleh Pensé que iba a salir yo Por eso estaba leyéndolo Si no Se pone a hablar del tiempo A ver Vamos a por ese Eevee Vamos a por ese Eevee Mira la tele Ya la he visto No sale nada Vamos a ver Vic Vamos a tener que guardarte Un momentito ¿Vale? A descansar Chiquitín Has hecho un muy buen trabajo Vamos a dejarte en la caja 2 Vale ¿Qué tal si están en la caja, Vic? ¿Qué tal te cuidan ahí dentro? Vale, vamos a pillar al Eevee Hola ¿Qué te parece? ¿Quieres el Pokémon Eevee? En esta Hay algún Eevee ¿Cuál es el último Eevee Que sale en esta expansión? En esta expansión En este juego O sea, está Yo qué sé Estará en Umbreon Estará Sileafeon y Glaceon Y ya está, ¿no? Está el Efeon y Glaceon Vale Ok El dragón El dragón El dragón está Hielo y planta, sí Ah, no, no No quería ponerle mote No quería ponerle mote Vale No se le ha puesto mote, ¿cierto? Vale, Eevee Correcto No, Gaya Busse Ese no está todavía Ese Eevee no está No existe Vale Pues vamos a guardar a Libby En la PC ¿Vick me ha dicho algo? Haré una fiesta en la caja No, no ¡Vick! ¡Vick! Vamos a dejar a Libby Vamos a sacar a Big de ahí Que la va a liar pardísima Dejar a Ivy en la caja 1 Ya lo evolucionaré Vale Que no se puede dejar solo, ¿eh? Ni un momento Ni un momento Ven aquí Anda Ven aquí Es que no se te puede dejar solo, Guillo En serio Sí, sí, sí Que no existe Eevee y dragón Pero molaría un huevo Y tendrán que hacerlo algún día Si están haciendo todas las evoluciones de Eevee Uh Tendrán que hacer un Eevee y dragón Oh Zeta grande, coño Tengo que usar el radar Zeta grande ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Es que sé que había un Eevee más Aparte del hielo Aparte del hielo planta No sé si era un Eevee Hada Pero era de otro juego Hay un Eevee Hada Eso Correcto Pero no está en este juego todavía, ¿no? Es de la sexta Ah Vale Eh Tendrá que haber un tipo Eevee y dragón Seguro que lo meterán O espero que lo metan Molaría un montón un Eevee y dragón Sería brutal Eh Y eso Tendrán que meter todos los tipos de Eevee, supongo Eevee y veneno Molaría mucho también Aquí está, joder Zeta grande y Pokémon Muy popular entre los determinados grupos de Gourmets Vale, o sea que es para alimentar Pokémon Ok Vale, pues ya está No sé Creo que no hay nada más En la iglesia ya entramos Salto a la puerta de abajo, creo que la vimos Este es el concurso Y aquí Creo que entré Este era el edificio de 2 De 2 ¿Puedes entrar ahí, Alfa? No es la salida de la ciudad Ah, no es la salida Vale, ok A ver ¿Qué es este sitio? Sí, porque tiene como una Uh Hola Mi Pikachu le encanta salir de la Pokémon Para ir a pasear Eh, eh, eh ¿Yo también puedo? Luego, por la forma que se mueven las mejillas Hola En la Plaza Amistad podrás pasear con un Pokémon Oh, que desprende de dulzura Oh, Frushy Frushy Espera Que tengo que poner a Frushy de primera Ah, mira Ah, no puedo cambiar ya a Frushy Voy a pasar con un Pokémon de gran dulzura ¿Te gustaría caminar un rato junto con tu plimplup? ¿Sí? Sí Oh ¡Frosy! Pase a tu lado, relajado y tranquilo Coño, por fin Porque no te dejan sacar el Pokémon en el resto del juego, tío Qué extraño Vale, este sitio ¿De qué va este sitio? O sea, ¿solo es para pasear? Opo Perdona, una castilla de hormigas Ah, vale Hay cosas Atracción Eh, por cierto Hoy ha estado Rinca jugando E intentando capturar legendarios Creo que está todavía en directo ahora mismo Y estaba intentando capturar legendarios Del Pokémon Rojo Fuego El primer Pokémon Y le estaba costando Porque no tenía un Pokémon para capturar a otros Yo recuerdo que me había hecho un Parasect Ah, coño ¿Qué es donde empecé? Eh, me había hecho un Parasect Eh, con falso tortazo Porque podía paralizar Y dormir Y puteaba un montón Entonces me molaría Hacerme en este juego también Un Pokémon De captura A otros Pokémon A ver si consigo hacérmelo Estaría bastante guay Lo que pasa es que Parasect Por ejemplo No aprende falso tortazo Recuerdo que se lo había enseñado yo Entonces necesitaría conseguir Hostia, ¿ha vuelto atrás? ¿Qué cojones? Necesitaría conseguir falso tortazo Y ya pues sería buscarle la MT Y todo el rollo Así que a ver si la consigo O la compro O lo que sea Ah Algodón blanco Hombre, mira Esto es para Para el concurso, ¿no? Perfecto Parece estar, ¿qué? Parece estar hurgando en el suelo Por alguna razón Pero ya encontré lo que había en el suelo ahí, ¿no? Ha bostezado satisfecho Jeje ¿Cómo bostezas satisfecho, tío? Uuuh Jajaja 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 Vale, o sea que Primplus me va indicando Que hay cosas ocultas Por ahí también Daño secreto Ah Teleports ¿Cómo teleports? Como lo hago yo siempre Jajaja Yo siempre Bostezas satisfecho Roselia puede servir Roselia Pero Roselia no aprende falso tortazo, ¿no? Estoy haciendo clic en todas las hojitas que veo Pero no voy a estar aquí todo el día clicando en hojas Lo siento mucho Me parece... Vale, esto es simplemente un sitio para pasear y ya está, ¿no? Para disfrutar con tu Pokémon Darte una vueltecita Disfrutar de la música Supongo que habrán cosas ocultas por todas partes Tiene toda la pinta Ah, no puedo usar el bici, vale ¿Algo por aquí? Disfruta del paseo Fantástico Oh, ¿esto le sube la amistad? Estar por aquí sube la amistad del Pokémon Porque estaría muy bien para el Budeu Budeu El Budeu Hola Estas runas son antiquísimas Necesito preguntar algo Pregunte usted, Hayabusa ¿Qué quieres preguntar? ¿Os sentís más repuestos? Vuelve con tu Pokémon cuando quieras Vale Pero es un poco out of context Pregunte usted lo que usted quiera, Hayabusa ¿Qué le pasa al Budeu? El Budeu está bien El Budeu ha evolucionado en una Roselia hermosa Mágicamente Vamos al gym ¿Hasta qué punto estás motivado con la Liga del Poe? ¿Tienes ganas de darle mucha caña? Lo digo porque si es así Me planteo levearme otra cosa Ah, no te mola lo que te has hecho Sí, ya me comentaste un poco por Discord Que estabas un poco Bueno Que no era Estado funcionaba Pero que no era lo que esperabas Vamos, otro ciclón Girar por los sitios y ya está Sí, es cierto Sí, hazte otra cosa Hazte otra cosa Y te ayudo a hacer los laberintos Y... Fantástico Dale caña Sí, no nos hemos equipado Ni hemos gastado currency en nada Así que... Yo precisamente no estaba gastándome currency Porque estaba un poco gastando también el terreno Pero yo quiero darle caña Yo te digo No quiero hacer los challenge Pero sí que quiero llegar lejos Quiero hacerme el mapa entero Quiero hacerme... Hombre, yo si llegamos al boss final Fantástico Otra vez Y lo reventamos de nuevo Yo con la build que tengo Creo que funciona Así que... Let's go Vamos al gimnasio fantasma Let's go, Hayabusa Oh Oh Esto... Esto es lo que he deseado toda mi vida Me sale luz del pito Estás en la discoteca Estás así y tal Llega una chica Hola, nena No me alumbres con tu luz Que te he visto, hijo de puta Estás aquí escondido en la esquina De... Hola, nena Me ha alumbrado ella No ¿Te has asustado? Pues ahora ven No soy una chica Oh, no Chica Manuela Oh, shit Mitsuriabus Hola, mola mucho ese Pokémon, eh Mola un montón ¡Mordisco! Ay, tiene que haberle puesto velocidad... A Shirua Ay, por favor Tío, tú no es serio Maldita sea Focus Estás haciéndolo Y es... Y viene en plan Día, noche Día, noche Día, noche Día, noche ¿Cómo? ¿Es que es allá? No estoy viendo Ah, vale Entiendo, entiendo Yo no he entendido No he entendido Pensé que estaba... No, realmente La enciendes como una bombilla ¿Sabes? Boom Y se ilumina A ver, espero Voy a cambiarle El objeto ¿A quién lo tenía? Creo que era Rinca Tenía lo de la velocidad Objeto Quitar Rápido, correcto Y se lo ponemos a Luxio Objeto Dar Garra rápida Vale, Luxio Igual debería curarte un poquito Porque estás ya No se suena una poti No tengo ganas de dar la vuelta Creo que una poti no va a llegar ¿A que no? Bueno, me da para el siguiente combate, creo yo ¡Rinca! 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 Si te metes por el cuadrado Métete en el cuadrado Vale, vale Vamos a... Espera, espera ¡Hola! ¡Hola, Rinka! Gracias por la raid Y bienvenidos los que estábais por allí Estamos con Pokémon Platino Hemos saltado unos cuantos generaciones Del de Rinka a este Alpha 3 Ultra Walls Para Moltres ¡Qué fácil! ¡Qué rápido! ¿No te costona? ¿Ya los tienes a los tres legendarios? Ya está, te falta Mewtwo y... Mew y esos que seguramente se consigan con hacks, 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 mordisco Me he pasado, estoy muchos niveles por encima, pero eso es que yo no he entrenado, yo no he entrenado los pokémons Simplemente he luchado contra todos los entrenadores y le he petado, bueno, lo que entrenamos consiguiendo a Ralts y a Roselia, nada más Es bueno, no, no quería cambiar ¡Driflon! Te reviento también ¡Te reviento! ¡Mordisco! Pero no puede Mewtwo, ah, Mewtwo no se puede O sea, bueno, así, o sea, no había, no salía a Mewtwo en una cueva oscura, oculta, se hacía no sé qué movidas No me acuerdo Hace mucho que no juego al primer pokémon No tengo idea No recuerdo nada Nada de nada Sí, pero el molador no me deja ¡Oh! ¡Qué pena! O sea, hacks, seguro que te deja, rinca Igual si miras alguna guía por ahí y buscas ¿Cómo conseguir en Pokémon Rojo Fuego emulador tal al Pokémon tal? Seguro que te sale Pues si utilizas este código y pones este comando Puedes hacer el evento tal y te sale, ¿sabes? Échale un ojillo Échale un ojillo porque seguro que se puede Que yo he visto en este juego Hay eventos que se pueden hacer Con ciertos códigos y comandos Lo que pasa es que no lo he hecho porque Yo qué sé Realmente no me hace falta El juego tiene un montón de horas ya de por sí Así que no hay problema Vale, pues voy a salir a curarme Que han sido dos buenos combates para iniciar Creo que Shiruba va a subir mucho de nivel ahora mismo Va a subir un montón de nivel en este gimnasio Así que va a estar bastante fuerte Y espero que nos abra el camino A nuestro siguiente Pokémon Y descansar, perfecto Es que no deja seguir la partida Ya que no deja guardarla Joder, qué movida Por delante Igual puedes, aunque sea, grabarlo Como lo consigues y tal, no sé Un poco de cheat Correcto Vale, entonces ¿Cómo va esta mierda? Es un cuadrado Azul Hay que entrar por la puerta azul O sea, por la puerta cuadrado Que está en el azul Extraño es que se ve todo muy bien Solo que las luces, pues es eso O sea, le salto a la luz el tío Realmente me molaría que no me dejase ver Más allá de lo que veo con la linterna, ¿no? Linda linterna, ¿has visto? ¿Te gusta mi linterna? Creo que te salió antes su luz ¿Le ha subido la defensa al Ghastlin? ¿En serio? ¡Muere! Mordiscaso Está funcionando muy bien el mordisco Sí, sí Y Rosalie está subiendo Porque tiene el repartir experiencia Fantástico Y al Ralts Pues me gustaría meterle la piedra Lo antes posible Para luego empezar a subirle Así que A ver si conseguimos la piedra Alba Creo que es piedra alba Una idea brillante Un ataque sorpresa Sí, en ruta 212 Me encanta la música de Pokémon, tío Este es que te mete tanto en el combate Es genial ¿Reducción? ¿Qué haces de reducción? Se ha fortalecido, ¿no? Ah, la evasión Vale Me da igual Super poción, ¿en serio? Me ha dado un buen mordisco Y como es su siguiente turno Si no se cura Se muere El sonro de la liga El sonro de la liga es epic Nice Qué ganas te voy a llegar El rato de la liga es epic ¿El Ralts es macho? Sí Yes Lo tienes ahí abajo a la derecha Bueno, no sé si se ve muy bien Es que claro, es color azul Sí, es color azul Y el fondo es color azul No pega muy bien Es que claro, el macho tiene el color azul Y el fondo es color azul Está la cosa complicada Para verlo Vale El sonro de Pokémon SNL Es buenísimo Me encanta Siempre me ha gustado muchísimo la música Por eso hice la intro Vale, el corazón Ok Se quede por la puerta corazón O sea, si me meto por una puerta que no es Simplemente me manda al principio O hay más entrenadores Porque yo quiero petar a todo el mundo aquí Hola ¿Te gusta mi linterna? ¿Qué se siente dando un paseíto Después de otro En plena oscuridad? No he entendido el mensaje Espera que te he bloqueado Te he bloqueado el mensaje por decir negro Espera, permitir Que has dicho blanco y negro Y te he bloqueado el mensaje Joder Twitch Tío, relax Coño ¡Un Hunter! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Ah, está guapísimo! ¡Me encanta el diseño de aquí! ¡Bua! ¡Cómo me encantaría pillar! ¡Hostia, que ataca primero que yo! ¡No! ¡Chiruba, Dios! ¡Chiruba! Vamos a ver Nivel 23 ¿Roselia podrá contra él? ¡Vamos, Roselia! ¡Confío en ti! Vamos a intentar curarnos Cineblas ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Se ha reventado a Shiruba! ¡Me va a reventar a mí, seguro! ¡Uh! ¡Lo aguanta! ¡Venga! ¡Mega agótalo! Nos curamos un pelín Nos movió eficaz ¡Ah, tipo venenos! ¡Cierto! ¡Mierda! Rayo confuso Ahora sí que estoy muerto Adiós, Roselia ¡Oh, shit! ¡Ah, es solo confusión! ¡Ah, es solo confusión! ¡Vale! ¡No te ataques a ti mismo! ¡No te ataques a ti mismo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vick! ¡Es tu momento de lucirte, pequeño! A ver... Voy a ir cambiándole el nombre ¡Vick! Vamos a ponerle... Esto... ¡Ah, sí! ¡Coño! Aquí, joder Y una I mayúscula Ahí está Vale, ahora... Bueno, bueno No le voy a cambiar el nombre todavía Que no ha muerto ¡Vamos, Vic! Si Vic consigue vencerle No sé qué le hago ¿Golpe roca? ¿Golpe roca le hará algo? Es que es un... Es que... ¡Uf! ¿Cuántas manos le afecta? Normal, ya, ya Por eso estoy intentando hacerle golpe roca Ninguno le hace daño Bueno, pues... Vic Ha sido un placer Confuso Que se hiere a sí mismo Golpe roca No funciona contra Hunter ¡Rizo de defensa! Golpe bajo ¡Ah! ¡Fallaste, puto! Ni yo puedo meterle él Ni él puede matarme a mí ¡Oh, shit! Me puedo matar yo a mí mismo Eso sí Eso sí es otra cosa ¡Mira, falla! ¡Tío! ¡Qué roto está Vic, chaval! Lo voy a empezar a usar para pelear, ¿eh? Vic, por favor No te matéis a ti mismo Lo estabas haciendo muy bien ¡VIC, por favor! ¡No! ¡Basta! ¡Rizo de defensa! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿por qué no me mata? No lo entiendo ¿En serio? ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Se acaba de suicidar el Hunter! ¡Ante el poderoso Vic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cojones acaba de pasar, tío! ¡Qué cojones acaba de pasar aquí! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No me lo puedo creer! ¡Y mira! ¡Uy! ¡Casi se hace daño a sí mismo! ¡Ahí está! ¡Y muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Eh! Sí Voy a cambiar Porque no No basta ¡Proshi! Te toca lucirte ¡Madre mía! ¿Qué demonios acaba de pasar? ¡No me lo puedo creer! Vic acaba de ganarle a un Hunter Le sacaba como 10 niveles el Hunter ¡Ah, shit! ¡Alucinante, tío! ¡Darrotísimo! ¡Rencor! ¡Ahí se me acabó el café! ¡Ahora me hago el Ignacio completo! ¡No te flipes! ¡No te flipes! ¡Que te saco otra vez! ¡Que te tengo ahí! ¡Te tenía el nombre puesto ya Para cambiártelo! ¡Hostia! ¡Que no se muere! ¡Que te mueras! ¡Ahora vamos a ir a Frosy! ¡Uh! ¡Es que Frosy aguanta un montón! ¡Es muy tanque, eh! ¡Aguanta muchísimo, tío! Le han dado ya por todos los lados Tiene 76 de vida ¡Baja tú eso, chaval! Les cuesta mogollón Vale Ok Vale, pues ¿Qué puerta es? Corazón Pues vamos a meternos por el circulito ¡Y opa! ¡Oh no! ¡He aparecido al principio! ¡Qué ocurrido! Pues voy a aprovechar a curarme La verdad es que un gimnasio Que te permite salir rápido Es fantástico ¡Hola! Hola Y su Evo es el doble de resistente ¡Nice! Sí, pero lo que pasa es que la evolución ya cambia a cero Y ya... Adquiere ciertas debilidades que antes no tenía Por ejemplo, creo que el acero era débil contra el fuego, por ejemplo Entonces, como es tipo agua En teoría el fuego debería hacerle poco daño Pero al ser tipo acero Le hace el doble de daño Entonces se queda neutral Así que ya no es tan fuerte O no es tan resistente Contra los Pokémon tipo fuego Como lo sería siendo solo tipo agua Es complicado, ¿sabes? Está bien por un lado Está mal por otro Es una movida Vale, vamos a seguir A estos dos ya perdí Ya les luché ¡Ah! Fuego es neutro ¿Cómo que fuego es neutro? Se vuelve neutro Claro, se vuelve neutro Pero antes era resistente al fuego, ¿entiendes? No sé si entendéis a lo que quiero llegar Antes era resistente al fuego Gracias a que era tipo agua Pero al hacerse tipo acero Pues ahora es neutro No es resistente ya Entonces, a eso me refiero Creo que, creo que Creo que lo habéis pillado Vale, esto se ha luchado Creo que me faltaba este, ¿no? ¡Hola! Voy a analizar por qué he perdido Vale, sí También le pitamos el cacas Voy a enseñarle mi linterna esta de aquí ¡Hola! ¡No! A ti no te había enseñado mi linterna ¡Hola! ¿Te gusta mi linterna, nena? ¿Qué estabas ahí haciendo? ¿Estabas ahí haciendo tiempo Y esperando a que te retara? Sí Pues vamos a combatir De agua que es resistente a fuego Y pasa de agua cero Que es neutro a fuego Sí Correcto Pero por eso digo Que el neutro le hace que Le baje O sea, el acero Le hace que bajar las defensas Contra el fuego, por ejemplo Entonces ya no me sirve Contra los de fuego Para ser resistente Y esas movidas No, no Y va a ser chispazo Bueno, el chispazo también valdría Bastante bien Pero, joder Si le puedo meter el mordisco Mejor Y a casa Los iniciales son los más equilibrados de todos Yes Sí, menos mal Porque si no GG Al volverse a cero haga Gana muchas más resistencias Que debilidades Sí Sí, creo que sí Estuve mirándolo Y creo que el Los beneficios son mayores Entonces pues está bien Pero Por ejemplo Yo precisamente Cuando me sale un Pokémon tipo fuego Automáticamente pienso en sacarle el agua Ahora ya no tanto ¿Sabes? Ahora ya me daría igual Porque podría sacar cualquier otro Pokémon Bueno, menos el tipo planta Claro Pero podría sacar cualquier otro tipo Para contra ese tipo fuego Por ejemplo Haunter Otro Haunter Vale Hace siete años y seis meses Oprimí por primera vez El botón de suscribir en YouTube Y ahora con La misma persona oprimo El botón de suscribir en Twiq3 Que bonito Muchas gracias Oh, espera, espera Silbato Vale Estaba leyendo el comentario Y le he dado cancelar a Silbato Silbato, ¿qué coño era? La verdad es que Me cago en He olvidado Silbato No puedo mirar qué coño era Silbato ¿Qué era esa habilidad? No sé Una habilidad Estaba a punto de aprenderla Para dormir Oh, qué pena Mierda Vale, pues Ya hablaré con el tutor de movimientos Esa se la enseñaré ¿Dónde coño está el cuadrado azul? No lo veo Aquí yo Ahí está Vale El solecito Ahí Vale Todos estos están vencidos ya Oh La líder del gimnasio Hola Mira cómo gira Ulala Por fin estás aquí Desde que llegué a esta región No dejo de intentar aprender cosas nuevas ¿Qué se celebran concursos aquí? Pues yo me digo Que voy a ser la mejor Por eso me he visto así Forma parte de mi puesta en escena También he estudiado a los pokémons A fondo para ser Líder del gimnasio En fin Supongo que has venido hasta aquí Para retarme Te advierto que ganaré Eso hacen los líderes de gimnasio ¿No? ¿Ha dicho non? Fantina Esos son los líderes de gimnasio ¿No? Sí Mordisco ¿Te gusta mi linterna, Fantina? Yes Yes ¡Vamos, Shirova! ¿Has visto ese Duskull? Estaba muy guapo ¡Hunter! Uf, los haunters Son durillos Hasta ahora los haunters Han dado muchos problemas Venga, otro mordisco Golpe bajo Si es que son muy rápidos, tío Muy rápidos Pero bueno, este no me ha hecho mucho daño Por suerte Y yo, el sí Garra Umbría Oh, Dios Esto va a doler Al suelo ¿Por qué todos son hembras? Eh, Frosty es macho Rinca es macho Shirova es macho Vic es hembra Campos es hembra Solaris es macho No sé qué... No sé qué lista de Pokémon estás viendo Pero... Yo tengo variedad Miss Marius Wow, suena powerful Vic Ahora sí que te toca, amigo Venga, Vic A por ellos Y yo capto el chiste No entiendo Non significa no en francés Ah, tiene sentido No entiendo lo de los machos Tross Comprate un cafecito Tres Gracias, Rin Pues cuando acabe el directo Me iré a por un cafecito Te lo decía Rock Y es que no puedo pillar todas las conversaciones que estáis teniendo A ver Joder Prefería no haber leído eso Vale, a ver Vic Ah, no Espera, Vic Nada Bolsa A restaurar Con super poción A Luxio Adiós, Vic Ha sido un placer tenerte en mi equipo, Vic Acá está Vale Y cambiamos Actualizamos el nombre de Vic Ahí está Sigamos con Luxio Mordisco Eso puede ser un problema Eso puede ser un muy, muy gran problema Bola sombra En serio Ataca primero No Oh, Dios No te ataques a ti mismo No te ataques a ti mismo Uff Buena Vamos Muy eficaz Sí, pero En serio Tiene vallas Tengo que ponerme vallas Tío, no tengo vallas Vamos Aguanta Aguanta No aguanto Vale, pues vamos a Vale, tengo tres pokémons Dos pokémons Vamos 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 Saca mi cuerpo inerte Rayo burbuja Joder Joder, como duele Joder, como duele eso Vale No sabía yo que tenía ataque tipo blanda Macho Nunca me rendiré yo tampoco Nunca me rendiré yo tampoco Super poción ¿En serio? ¿En serio? Vaya con las vallas Joder, que poco Oh, Dios Esto va a doler Vale Vale, ¿se va a curar otra vez? Si se cura otra vez Igual debería Deja de agredir al pokémon Y agrada a la entrenadora Ah, no No, me ataco Mierda Solo usan una poti, ¿no? Vale, vale Vale, pues Los ataques tipo ala Tipo volador Valen contra Si no, estoy jodiendo Muy jodido Oh, shit Otra vez Confusión Oh, como Dios A mierda No Rinca, no Vamos Chico rayo Oh, Dios Vamos, rinca No, rinca ¿Por qué me hacéis esto? Rinca está down A ver Vale El tupé de la suerte Tiene que tocarlo Adiós, tupé Vale Necesito un pokémon suicida Ralts Te va a tocar, amigo Vale Super poción Super poción Con Luxio Vale Adiós, Ralts Ha sido un placer Chiquitín Vale Luxio Acabemos con esto Mordisco Mordisco Oh, Dios No Otra vez No Por favor Por favor Te lo imploro Te lo suplico Siruba Por favor Gracias Yes Yes Y ya está A casita Joder Las peripecias Que he tenido que hacer ahí A ver Podría haberlo hecho antes Podría haberlo curado antes Con el segundo pokémon Que usé Pero Quería intentarlo De otra manera Y al final He tenido que recurrir A A la estrategia Vic Vale Eres increíblemente fuerte Ahora No sé Cómo me ha dicho Marmosel Gracias Por la lucha Me has dejado Anonadada Eres muy Pero que muy fuerte Y tu equipo Pokémon también Menuda destreza Es un honor Para mí Concederte la medalla De mi gimnasio Fantina le ha entregado La medalla Reliquia Esta medalla Te permitirá Usar el movimiento Oculto Despejar Cuando no estés Encombatiendo Además Puedes usar Esta máquina técnica Eso creo yo Perfecto Tiene movimiento Garra Umbría Este muy sorprendente Movimiento Se suelen conseguir Golpes críticos Nice Vamos a ver Mira que bonita Mira que bonita Mira que bonita Vamos a sacarle Brillo A esta hermosa Medalla Yes Oh yes Mira como brilla Papá Uy Ten ten Necesito otra medalla Para hacer la canción De navidad Ahí está Brillando a tope Ala Bonitas Y hermosas Brillantina Ok Pues Medalla conseguida Vámonos No se que No se ve que se puede hacer eso Si Tienes que tener Las medallas Todas sucias Vaya a limpiar Ahora mismo Sus medallas Yo rayé La pantalla Del De limpiar De limpiar Las medallas Que bruto Que bueno Perfecto Tenemos las medallas Lustrosas Y bonitas Vale Pues Perfecto Vamos a A ver si ahora Ya podemos ir A donde teníamos que ir A ver Tenía que ir a la calle De abajo Para conseguir Al Snorunt Que es el Pokémon Hielo Que quiero conseguir Pero la tía Hasta no me deja Los concursos Son interesantes Al igual que Las ruinas Del pueblo sosiego Lo siento Por el momento No se puede pasar Estamos grabando Unas tomas Pero tío Deja pasar a la gente Y me cae Un Te reviento Vale Pues entonces Ah Vale Ya puedo ir Para la derecha O sea que Ah No es más Abajo era la piedra Perdón Vale 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 Ok Evolucione Arralts Ah Pero necesito la piedra Todavía Ren No tengo La piedra La piedra alma Para poder evolucionarlo Todavía Aún Oh ¿Quién es este? Eh por fin Si que te haces esperar Alfa ¿Quién es este tío? Juncielín Se llama No sé quién es Veamos cuánto hemos avanzado Aquí y ahora Es que no Tengo que hacer Que no le conozco Porque Hasta que no deje De hacer esos ataques De fortaleza No le conozco ¿De qué te asombras? Al entrenar Pokémon Siempre hay que estar listo Para combatir Así que nada de protestas Empecemos Oh damn Repárate por un desafío Entrenador Junciel Vaya Por fin cuadramos bien Los Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Luxio Chispazo Doble equipo ¿En serio ataca primero? Que velocidad tiene ese pollo Ataca Ataca Uy ¿En serio te vas a quedar Vaya 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 Ahora vas a ver Oh Usó garra Perfecto Damn ¿Qué hace? Parece que se estaba estrujando Y estaba What the fuck Chispa No 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 sabía Tío Me cago en Un zilín Por favor Es que ese ataque Ha sido demencial Vale Vale ¿Quieres ataque rápido? Te voy a enseñar El ataque rápido ¿En serio? ¿En serio? Maldito doble equipo Tío ¿En serio? No me lo puedo creer Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando En fucking colores ¿Qué cojones tío? ¿Cómo puedo fallar tanto? ¿Qué precisión hay que tener Para darle a este tío? Venga El esfuerzo de los cojones ¿Pero qué cojones Es esfuerzo tío? ¿Qué tipo de daño es ese? ¿Siempre me deja el pixel? Siempre Ah Igual a la vida Es verdad Vale Vale Ahora entiendo Entiendo cosas Vale Igual a la vida De tu enemigo La tuya Y como tiene lo de esquivar No para de Me cago en su estirpe ¿Qué pillín? ¿Qué pillín? ¿Tírale la linterna? No, no Ajuncelín, ¿no? Que se lía con ella Grotel Grotel era tipo planta Estoy un poco jodido ahora mismo Vamos a revivir Porque no veas Vic Prepárate Para cambiar de nombre Oh, shit Hola, qué bonito es Un montón Bolsa Revivir Vamos a revivir Vamos a revivir A Rinca Vamos a afilada Vale Y espero que Rinca Con la vida que tiene Pueda Aunque sea Hacer un ataque Cholz Vic Javier Javier Uf Qué tanque es, chaval Refugio No Por favor No Ya estamos No, por favor No Otro refugio No Placaje Vale Me da igual Hazme placaje Si quieres Pero no sigas buscando Refugio Que estamos aquí Esta mañana Vale Wizzle Wizzle ¿Qué coño era Wizzle? Hostia, no tengo ni idea Eh No os voy a preguntar Voy a intentar Siglo Wizzle Supongo que seguiré Con Rinca Y en caso de que Bueno Tengo a Ralts Y a Roselia Para utilizarlos A usar estrategia Vic Así que sí Voy a seguir con ¿Qué es tipo Wizzle? Vale Es el tipo agua Vale Joder Ok Pero da igual Mi eléctrico No está disponible Así que Hombre Está Roselia Que podría haberle Plantado cara Pero bueno Venga Dios No está mal Pistola agua Adiós Rinca Sí No lo aguanto Oh Eléctrico Igual lo hubiese aguantado No lo sé Vale Pero Rosalia debería poder contra él Está en el mismo nivel Creo Vale Vamos a usar una Sí Haja mágica Gruñido Vale Eso no debería influir En el ataque Que le voy a hacer Para matarle No os voy a preguntar Todo ¿Es tipo agua? Sí, sí Lo sé Pero quería intentar O acordarme O intentar planear Una estrategia Pues según eso Creo que Preguntaros Era un poco Hacer trampis Pónita Vale Oh Shit Podría dejar a Rosalia Curar a Primplup Que maten a Rosalia Y Sacarle ¿Cuántos Pokémon Le quedan al adversario? No, no Vale Al final la estrategia va a salir Sin quererlo Sin quererlo Ni beberlo Llegué a hacer Super poción Imprimplup Perfecto Y Rosalia Adiós Gracias Rosalia Oh Uh Vale Vale Pues Pues Mira Vamos a ayudar Drenadoras Entrarán Drenadoras En un poco Sí Sí que entran Vale Pues está infectado Así que esto ayudará A Primplup Creo O sea Cura a Primplup Cierto A Froschi O cura solamente Al Pokémon Que se las tiró Hostia Eso yo no me acuerdo Ahí igual le he cagado Tenía que haberos preguntado Primero No creo que pueda lanzar Ya un paralizar A no ser que haga A no ser que Haga alguna cosa rara O falle O lo que sea No Vale O sea La pregunta es Ahora cuando saque a Primplup Va a curarle Esas Esas Semillas Que le he echado Vamos a probarlo Si no le curan Pues nada Aunque realmente Con un ataque burbuja Debería caer O sea que Látigo Vale No vamos a poder comprobarlo Bueno sí Igual Ahora funciona ¿No? ¿Debil y todo? No 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 funciona O sea No sé si es que no funcionó Es que le hemos tirado Si lo cura Si debería curarle ¿No? Cura al Pokémon que está En la posición de quien tiró Las drenadoras O sea cura al que está peleando ¿No? Pero vamos No podemos comprobarlo Así que lo siento Te ha gustado mi combo De extra La madre que te parió Ya ves O sea dejar al pixel Al adversario Subirte la esquiva Y bajarle la vida A la peña ¿No ves? La madre que te parió Brutal La estrategia Brutal ¿Qué? He vuelto a perder Pues eso demuestra Pues ¿Y a ti te ha gustado Mi estrategia de Big Juncilín? Pues eso demuestra Mi cara en estrategia No es tan infalible Oye Alfa ¿Recuerdas lo que te dije antes? Asegúrate de que todos estos ataques Den en el blanco Evita todo ataque del enemigo Pensaba que era una estrategia brutal Pero no acaba de funcionar Supongo que me toca darlo todo Para fortalecer un pelín más A mi equipo En fin Me despiro A pueblo sosiego Nos vemos Alfa La próxima vez que Vas a flipar Cuando veas lo fuerte Que me he hecho Vale Vamos a curar Antes de irnos de aquí Vale Ya podemos ir hacia la derecha Perfecto Ahora necesito conseguir una piedra Para evolucionar a Ralts Ah Uy Oscuro Que creía que estaba El centro Pokémon Estaba leyendo los comentarios Y me he metido de cabeza aquí Aquí está Gemelos perretes Que monos Lo cierto es que yo lo uso bastante Con banda Focus Anda Mira pues se ha cuadrado O sea eres Así que Hice bien poniéndole tu nombre Al tío este La pondilla de Alfa Me encanta eso El perrito Con el casco De calabaza Es maravilloso Yopa Hola Hay una torre de piedra Semi derruida Más adelante Me pregunto que será Me muero de curiosidad Interesante Uh Oh espera A ver Vamos a ver Ordenemos 26 27 17 27 27 27 Vale Ralts Ahora mismo para luchar No está muy fuerte Que digamos Pero bueno Debería poner a Roselia De primera Vamos a ponerla aquí Y a ver que tipos de Pokémon Me sale Esta tía O este tío No tengo ni idea De que puede sacarme Así que Probemos Deja que vea Cuanto ha mejorado Este equipo de Pokémon ¿What? ¿Nos conocemos? No me digas Que este es el de los Carter Peas Bueno el de los Rumpeliz Mira puto El combate eterno Ah No gracias No tengo que estar dos horas peleando Así que vamos a cambiar Y vamos a sacar la rinca Oh dammit Eso puede ser un problema Me voy a agotar Fantástico ¿Qué ganas de que me hacen A evolucionar tus Pokémon? Sí Yo también Se te calucó el Dalfa con las capas Ah lo hiciste ayer hasta ahora A ver si consigo la piedra Es que No sé si está por aquí Me dijisteis que estaba al sur Pero claro Al sur no puedo ir todavía Tengo que dar toda la vuelta Creo El Pokémon Tronquito Bonsley Ah coño No se fijaba Ah este era tipo Tierra ¿No? Mierda Eh Tipo roca Perdón Tipo roca De acuerdo ¿Y tiene ataque tipo ala? ¿Pero por qué tiene ataque ala? Si es una puta roca Maldita sea Tiene mímico Tiene mímico Entiendo Qué putada Ahora ya no tiene nada A casita Vale vale Tipo roca Pero guardame eso Un Eevee Es un Eevee normal Vale No, no, no No quiere cambiar Mierda Ah Qué asco Ojo nudo Si ya fallaba antes Imagínate ahora Vamos Bien Perfecto 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 Roca 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 musgo No roca día ¿No? No Piedra alba Si, si Piedra alba A ver A ver Gente Miraos la wikipedia Porque estáis perdidísimos En serio Los que estáis ayudando En lugar de ayudar Estáis empeorando las cosas Porque estáis confundiendo a los demás ¿Vale? Eh Roserade Se evoluciona De Roselia con piedra alba Ide a la wikipedia Por favor La estáis liando Pardísima Entonces En lugar de ayudar Estáis restando En lugar de sumar Estáis restando ¿Sabes? En lugar de ayudar a la gente Estáis confundiendo a la gente Con información errónea Especialmente a mí Así que por favor Antes de ayudar a nadie Miraos la wiki Y luego respondéis Si no lo tenéis claro Porque veo que no lo tenéis claro ¡Hala! ¿Dónde está mi agumón? Y este se ha confundido el juego Ah Pichu Sí Mismo Roserade es con la piedra de día ¿Seguros? ¿Completamente seguros? No sé por qué Recordaba Haber visto Que era con la piedra alba Sí Roserade piedra día Galad piedra alba Vale Vale Gracias Gracias No hace falta Gracias Coño Que milagro ¿Puedo? Vale No puedo pescar directamente Tengo que estar entrando en la bolsa Supongo que cuando quiera pescar Me la pongo en atajo Y cuando no Pues tal Voy cambiando Aquí La caña vieja directamente se reemplaza Imagino ¿En serio? ¿En serio? Coño Vamos Tío Te rebeldes ¿Eh? ¡Halo la Wilson! Vamos Quiero ver ¿Qué hay aquí? Pues vale No hay manera No hay manera Ahí vamos Espera una cosa ¿No tenía que evolucionar primero A Ralts En otro Pokémon Y de ese Pokémon Evolucionaba entonces Con la piedra? Vale O sea que tengo que entrenar A Ralts primero Vale 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 Ok Ralts A Kirlia Vale Kirlia Vale Kirlia De acuerdo Mira Un Goldin Solo que no llegue al 30 Vale Si con que evolucione me vale Es que hasta ahora no le había hecho nada Porque quería entrenar primero a Roselia Y luego entrenar a Ralts Entonces lo estaba haciendo un poco en ese orden A ver que por aquí Un poco voy por allá Vale Roselias en este seto 19 Huyamos Siempre puedes cancelar la evolución Si, si, si Es que la gente parece que se le olvida Que no llega a nivel 30 Que gente Se puede cancelar la evolución Se os olvida un montón eso A ver Yo lo que quiero es Intentar que evolucione lo antes posible La lucha Para que aprenda Movimientos tipo lucha No por evitar que evolucione Mira un duosco Que bonito Profecía Hay una piedra Que hace que no evolucione Pero para que le vas a poner la piedra eterna Si simplemente con darle a cancelar Cuando está evolucionando Ya no evoluciona No hace falta No hace falta No necesitas eso Hola Corres por las mañanas Yo si Todos los días Pues tienes que tener unos huevos Abiertos Que da gusto Es una valla Atania Si Vale 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 Vamos a sembrar La Tania aquí Zanama Que de vallitas Zanama Recando Vale Pues dejamos eso ahí Y Vamos a Por las gemelas Este será un combate doble A ver Vamos a Cambiar a Ralts Le vamos a poner Un planta Y Hostia Esta rinca paralizada Bien Pues vamos a poner Luxia Se ve el culito De un Pikachu Y delante Mira ese culito Eléctrico Papá Vale Perfecto Pues A Moja mágica Al Bonsley Y un Mordisquito Al Mine Junior Creo que era al revés Creo que era al revés Osea Le he mordido un mordisco A un psíquico Osea Un siniestro Un ataque siniestro A un psíquico Rosario El 25 Nice Rosario intenta prender Giga Drenado Oh my goodness Ah Olvidar Si Olvidar Es correcto Psíquico es débil Pero el siniestro Vale Vale Ok Vale Pensé que lo había liado Pardísimo A ver Que hace Giga Drenado 60-100 Absorbe la mitad Del daño producido Vale Supongo que No 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 Aprender Giga Drenado Maldita sea Le he dado sin querer A cancelar Quería ir atrás No cancelar Olvidar otro movimiento Si Entonces olvidamos Mega Gotar Que hace lo mismo Pero es más potente No Olvidar Si Mientras del daño Producido 40-100 Perfecto Y Giga Drenado Nice El siniestro El siniestro es fuerte contra fantasma y contra psíquicos Maravilloso Y adiós Es imposible decir eso sin pensar en Hayabuse Hiper poción Perfecto Algo más por aquí Y ese Pikachu solo ahí Hola hola soy un pokémon Que cojones Que no era un pokémon Era una niña Que tiene un pecho Me acaba de dejar El culo torsillo Y adiós O que chica No estoy nada contenta FBI Opinop Oh Dios mío Oye ¿Eres mayor de edad? No Corre bici Corre Corre Vistas por entrenadores Puedes asignar un objeto de la bolsa Albo de niña Vale Que sí Que lo sabemos ¿Qué es esto? Una torre de piedra derruida ¿Algo aquí? No hay nada por estos lares Éter Robar el pichu No No Que me meten en la cárcel A ver Vamos a ponerle miel A este árbol Sí Hola Oye Si no te importa Me gustaría Entrenarme A tu Me gustaría Enfrentarme A tu Equipo Pokémon Coño Le ha ido muy mal Eso Vale Vale Me sacas una plantita Voy a tener que cambiar Porque si no estamos aquí Todo el año Así que Rinca sé que estás paralizada Pero te necesito Viene el Team Rocket Y se llevó a la niña Por accidente Bien Por fin tenemos al Pikachu Para todo el FBI Detiene al Team Rocket Abatidoras Insomnio Menos mal que ya tiene parálisis Yepa Yepa Joderlos Miren una Clefa Clefa Aquí era tipo normal Pues vamos a sacarle Sí Vamos a seguir entrenando A Roselia Sí Acabando de tirar Mi gimnasio En el Go Pues eso es bueno Eso es bueno El otro día Fui a una zona De aquí Que hay unos gimnasios Que están Súper alejados De la mano De Dios Dejé a un Pokémon ahí Y tardó Tres días en volver Vale Y solamente me trajo Pues las 50 monedas De ese día Que realmente Ya las había conseguido En otro gimnasio Pero O sea No me trajo nada Al final Así que Que haya movimiento En esa zona Está bien Lo que pasa es que Tienes que intentar Pues Dejar al Pokémon Dejar varios Pokémon Para que te cuenten Las 8 horas De las 50 monedas Ya no sé Si la mágica Es más potente Que gigadrenado Creo que son iguales Voy a mirarlo Canto Y me durmió Maldita sea Maldita sea Luxio I choose you Estoy correcto Vic Y Chispazo A ver Necesito Empezar a curarme Ya Estoy bastante jodido Onibi Vale Si Luxio Está bien Sí Luxio Mismo Ay coño Se lo tenía fuera Chispazo Chispazo Y ya está A nivel 20 ¿Qué va a hacer? Estoy demasiado Alto Y es que no he entrenado Nada O sea Habéis visto los directos No he entrenado Una mierda Ahora un psíquico Venga Mime Junior Vamos A ver Realmente es que la tía Tiene 4 pokémons Y al tener tantos Pokémons Tiene menos nivel Si tuvieras solo 2 pokémons Los tendría más altos Vale Vale pues A ver Hay algo oculto aquí dentro No Más plantitas Vaya frambú Sí Vale pues Resembramos aquí Las frambús Frambús tengo un montón Ya Pero sembramos más O sea Estoy sembrando Lo que estoy recolectando Ya en alguna ciudad Principal Que tenga un sitio Cercano Con bastantes Vallitas de estas Pues sembraré Las que me interesen Pero por ahora Pues voy dejando por ahí Para cuando vuelva a pasar Si es que vuelvo a pasar Algún día Pues dejarles Dejar esto lleno de Hija de puta Me ha pillado Hola ¿De dónde eres? ¿Qué tipos de pokémons tienes? Enséñamelos Te reviento Uh Tiene solo uno ¿Veis? Y este va a ser nivel Por lo menos Veinticin... ¿No? No fue veinticinco Oh Oh Houston Tenemos un problema Froshy Necesito No Por favor No hables De Ignore No quiero tener pesadillas Que bien le vendría a Froshy Hidrocañón Hace tiempo que no aprende habilidades Pistola baja Roselia el 26 Magnifique Lo que no sé Si a Roselia Pararle la evolución O sea Evolucionarla también Pronto Por si acaso La evolución aprende Alguna habilidad especial Déjame ver si encuentro Si hay alguna ciudad Aquí cercana Pronto 209 Pueblos o ciego Oh Por favor Dejadme No Juncilín Ahora no Yuppie Alfa Tengo algo chulísimo Te dijo que lo veas Pero solo porque eres tú No Juncilín No Juncilín Por favor Bata ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Te he dicho que no Conseguís ellos Pero se me olvidó ponerlos Vale Ya sé por qué Es porque estaba en las ruinas Las ruinas aquí son una pasada Tienes que verlas Encontré una máquina ¿Me quieres llevar a las ruinas Juncilín? Encontré una máquina oculta y todo Con movimiento despejar En fin Ya lucharemos otro día Hasta otra Uff De la que me he librado Vale mira Aquí hay unos setitos ¿Ves? Que puedo A ver qué hay Higog Higog Esta ciudad está bastante bien Para tener de huerto Higog Esta colés Latano 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 Vale Un silín Por favor Les tienes que poner A los poques sellos Que el escuadrio Por ejemplo Frost y Burbujitas Ah Ok Van los sellos Pero hacen algo Los sellos O son simplemente decoración Vaya Kakik Como un squeak Son decoración Para cuando salen Ah ok Regao Vaya a comer Vic Traigase algo De cenar O de comer Depende de la hora En la que estés viviendo Amigo Oh gracias Joder es que tengo Pokémon paralizados Dormidos Medio muertos Por favor Gracias ¿Viendes Dick? Hola La distancia entre Prueba Sosiego Y Ciudad de Rocabelo Es grande Lo bueno es que Hay una cafetería De camino En la que puedes descansar En las ruinas Sosiego Puedes encontrar El movimiento Oculto Despejar Pero mis pokémons No son aptos Para aprenderlo Tengo Creo que esta vez Voy a pasar de las ruinas Ha Yo tengo a Vic El todopoderoso Vic El encargado De la guardería Me dijo Que los pokémons Crecen A ritmos distintos Oh Parece que está la guardería Aquí ¿No? Interesante Hola Respirar este aire tan puro Revitaliza hasta los pokémons ¿No crees? Ah Si Se busca Cazapokémon profesional Hola He venido a por el puesto De Cazapokémon profesional Hola Encantado de conocerte Supongo que habrás visto El cartel de fuera ¿No? Si Eso de ahí es una Pokédex Entonces deberías conocer El profesor Serval Eres justo la persona Que estaba buscando Necesito que me traigas Un Bonsley Enseguida Y tendría que ser Hoy mismo No podré terminar El artículo principal Te recompensaré Con una escama Corazón Y Pokéballs Ok El periódico de Sinov No tiene gran tirada Pero sí muchos seguidores Se imprime aquí mismo El día del entrenador Este programa ofrece Una visión única De la vida diaria De los entrenadores Cubrimos diferentes temas Que afectan a los entrenadores Veamos un aspecto Del día de un entrenador Bienvenidos Al otro episodio De la pesca Dando caña Como viene siendo habitual Nos acompaña El maestro pescador El maestro pescador Presentador Hoy vamos a comentar Los intentos de pesca De Alfa ¿Verdad? Bueno Parece que Alfa Dejó escapar a su presa Maestro pescador ¿Qué opinión Le merece a Alfa? No sujeta la caña Con confianza Su falta de pasión Es más que obvia Alguien así Tiene una puntuación De 5 No, no solo un 5 Tendrás que esforzarte más Alfa Hasta la próxima No dejes de pescar Vale, pues ya sabemos Que no sé sujetar bien la caña Tengo que aprender A sujetar bien la caña Vale A ver si alguien Por aquí me puede enseñar Hacer eso Estaría muy bien Por aquí no hay camino Hola Hola, trotamundos Aquí no hay nada de nada Bueno, nada Excepto mucho tiempo Para comerse la cabeza Pero en fin Ah, es verdad Tenemos las ruinas ¿Por qué no vas a verlas? Que sí, que sí Las ruinas Ya me habéis hablado 40 veces de las ruinas Aquí no había nada Tan solo una carretera Con el tiempo Se establecen pokémons Humanos Hasta formar el pueblo Antes todo esto Era campo De vez en cuando Se encuentran huevos En la guardería Nadie ha conseguido Averiguar Cómo llegan hasta ahí ¿Será alguien Que los deja a propósito? Nadie ha visto A ningún pokémon Poner un huevo Por lo que aún No se ha podido probar Si pueden hacerlo Veamos el día De un entrenador Desde otra perspectiva Se acabó la espera Les presento Cazagangas Si no Hoy conocemos a Alfa Que ha comprado El objeto pokéball Ha comprado 10 Está claro que Alfa Tiene un don natural Para las compras Mira Fíjate bien Cómo Alfa Mueve las manos Con rapidez Si pero no se sujeta Bien la caña Y cómo agarra Las pokéballs Agarrar las pokéballs Se me da bien Pero agarrar la caña Parece que no Es como si quisiera Comprar Cada pokéball De si no Sorprende ver Cómo compra Con esa determinación Vaya Alfa Es una persona increíble Señoras y señores Esperamos que Alfa No les haya dejado En evidencia Comprando Hasta la próxima De acuerdo Gracias Esto es genial Que salga por la tele Me parece fantástico Es este sitio Hostia Bien el letrero Segundo Oh Esta es la guardería Vale Guardería Pokémon Cuida a tus pokémons Cuidamos tus pokémons Soy el encargado De la guardería Aquí cuidamos De los pokémons De algunos entrenadores Si quieres que me ocupe De alguno Habla con mi mujer Yo soy el encargado De la guardería Pero mi mujer Es la que cuida De los pokémons Porque a mí Me da un perezón Que flipas Alfa Pasaste la ruta 212 Hostia No jodas Voy para allí Lo siento Estaba tan absorto En curar a los pokémons Que fui corriendo Vale Oh Que bonito Hola Soy muy pequeña todavía Así que no sé Combater muy bien La encarga de la guardería Es muy buena Y cuida de mi Pokémon por mí Pues ya tienes un Pokémon A esa edad Yo he tenido que meterme En hierba alta Para pillar un Pokémon Oh shit No pudo pasar aún Ah claro Vale Vale Tienen dos pokémons Serán combate doble Normal y agua Contra Planta y eléctrico Me parece fantástico Pues el de agua Va a caer muy rápido Así que Un segundo Voy a mirar Que hace más daño Primero que nada Roselia Hoja mágica Hace 60 Y giga drenado 60 O sea que los dos son iguales Vale Pues con demás Usar giga drenado Por si me atacan primero Así que Vamos a usar giga drenado Con Sí Vamos a matar a ese Weasel Y vamos a meterle un chispazo Algo negra Vale Al final lo he usado de primero Así que No tiene mucho sentido Usar giga drenado Si lo voy a usar de primeras Pero bueno Hoja mágica Lo que tiene es que no fallas Vale Eso está bastante bien Para cuando un Pokémon El típico de Se sube la esquiva O lo que sea Y pues estaría bastante bien Reventarlo ¡Chispazo! Digo por el orden Igual los reporteros No se quitan antes Sí, es que no sé Cuando puedo bajar Por ahí abajo Igual tengo que hacer Lo que hay Ya que hacer en esta ciudad La ruta 212 Está hacia abajo Pero es que no podía bajar Había un reportero ¿Puedo bajar ya? O sea, vuelvo por allí Si me confirmáis Que puedo ir ya Pues me doy la vuelta Porque es que antes no podía ¿Cómo coño? Está complicado esto, ¿eh? ¡Ole! ¡Calcio! Fantástico ¿Algo más? ¿Algo más? No Vale, pues Vámonos Otra Roselia Ya capturaré a otra Roselia Ay, mi cuello Para el equipo Para el equipo De belleza Vamos a ver Contra este luchado Creo que sí Contra este luché Contra esta también Esos también 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 Por aquí Huele a que hay algo Que flipas Ah Aquí hay algo ¿Ves? Quizás medio coño Súper repelente Magnifique Esto está hecho Vale ¿Qué queréis? No habéis nada Pues vamos a confirmarlo Que a ver si podemos bajar ¿No? Opa Siguen ahí los reporteros Hasta que no se vayan No voy a poder pasar Y supongo que no se irán Hasta que no tenga Alguna habilidad más O lo que sea Así que Todavía no podemos bajar Así que va a tardar Un poquito más De lo que parecía Lo que sí me gustaría Es saber Qué es el cual Qué evento hace Que ellos se vayan Para poder Hacerlo lo antes posible Y ya bajar para allí Y conseguir la piedra Pero bueno No pasa nada Seguimos jugando Y ya está Y opa Vale Pues esta sería la torre Hola En la torre perdida Descansan los pokémons Que no están entre nosotros Vale Hay fantasmas dentro Nice Sí Vale Hala de acero Nice A ver qué hay aquí dentro Uh Vale Ya está Rosalia El 26 Eso mola Si hay Gastlys Molaría poner a Raltz De frente Pero no creo que sea Todo Gastlys Raltz habría venido bien Con la casa embrujada Aquella Eran todo Gastlys Creo que es un buen sitio Para entrenarle Seguramente Pero ahora mismo No creo yo Que pueda entrenarle muy bien Aquí 27 27 26 27 Vale Rosalia Vamos a ponerla por aquí Hola Aquí descansan los espíritus Guarda un silencio respetuoso En la primera ciudad No había algo Que te permitía viajar Pero no podías usarlo Por el hecho De que no tenías medallas Eh No me acuerdo de eso Si, si Recuerdo que había Una habilidad Que no podía usar Porque no tenía la medalla Pero No sé si Vulvapedia está en inglés Pero Que problema tenéis Con vulvapedia Es un inglés muy básico Hola Un fantasma Vete Ayúdame Equipo Pero que no soy un fantasma Milipollas Vale Este no va a tener Gastlys Porque Vale Fantástico Mothim Mothim Es tipo Tierra No sé si Tierra no creo que sea El tipo Mortens Vision Bicho volador Eso Bicho volador Seguramente Voy a cambiar Es verdad No tengo ningún tipo Fuego en mi equipo Acabo de caer No Contra los Plantas Uso Uso Rinka Pero Contra los Tipo Bicho Que uso Había leído Bicho violador Jajajajajaja Acá 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 No volador Creo que no es Porque eso No habría hecho Tanto daño No hay Tanto de que no es No hay Tanto de que no es 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 Parece volador algo más, seguro. Así que mejor cambiamos. ¡Luxio! ¿Volador psíquico? ¿Volador siniestro? Algo raro. Tiene muchos colores mezclados. Un Pokémon que está chato. ¡Chispazo! Volador normal, vale. Normal. Pues se lo va a comer con patatas. El chispazo. Con patatitas. ¡Barbots! ¡Barbots era de agua, creo! Cambiar... ¡Barbots! Se va a comer la planta con patatas. Agua-tierra. ¡Oh, por Dios! Agua-tierra. ¡Adiós! Por cuatro, ¿no? Madre de Dios. ¿O el tierra no era débil contra la planta? Yo no me acuerdo. ¿O la roca? No sé. Tengo un lío mezclado con la roca y la tierra. Que flipas. Vale. ¿Qué es esta Pokémon? Piedra oval. Qué pena que no es la que estoy buscando. Vale. Y los Pokémon de aquí son... Sí. Son Ghastless. Por cuatro. Confusión. Mierda. Pero no me ataques primero, hijo de puta. ¡Uff! ¡Uff! Ahora me saco un nivel, pero... ¡Oh! ¿En serio? Joder, pensé que le matarías. ¡Mierda! ¡Ah, Luxio! ¡Vamos! Es que a Hayle le gustan los Barbots. No puede escapar, ni pensaba escaparse. ¡Mordisco! Vale, pues este parece un buen sitio para entrenar a... A Ralts. Así que vamos a entrenarle y que evolucione a la primera forma. Para luego poder subirle a la otra. Así que... A ver, primero. Vamos a quitarle a Roselia el objeto. Que ya está... Ha igualado al nivel de los demás. Y vamos a darle el objeto... De leveo. Repartir experiencia a Ralts. Fantástico. Y ahora me gustaría salir de aquí y curarle para que pueda entrenar un poquito. O sea que... ¿Me estáis recomendando que me vaya a otro sitio primero? ¿A buscar la piedra? ¿O que me quede aquí? Es que esto... Me dijisteis muchos comentarios de... Si vuelves al principio y no tienes no sé qué o no sé cuánto... O sea... Me quedo aquí y hago lo que tengo que hacer aquí, ¿no? El gimnasio y demás. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Tengo que evolucionar a Ralts y todo el rollo. Seguramente habrá un gimnasio en esta ciudad, no lo sé. Todavía no lo he visto. Me he metido directamente aquí porque me iban a dar la habilidad especial. A ver... La guardería... Esta es la ruta 210. ¿Qué ruta es esta? Pueblo Sosiego, vale. Vale, hay un montón de setos... Ok... Pues no, no tiene gimnasio este sitio. Por aquí hay un montón de casitas... Hay bastante que explorar, por lo que veo. Pero no, no hay gimnasio. No, le comenté que para qué quiten los reporteros tiene que visitar Ciudad Pradera. Ese es el evento, vale. Ciudad Pradera. ¿Y esa es la siguiente ciudad? ¿Hasta después de esta? Mira el mapa. Vale, estamos en Pueblo Sosiego y Ciudad Pradera, Rocabelo... Ciudad Pradera. O sea que tendríamos que dar toda esta vuelta... Por aquí, por aquí, por aquí y así. Y volver, ¿no? Y entonces en esta ruta está la piedra que necesitamos para evolucionar... Oh, Dios mío. Ok, pues aún queda. Aún queda un buen rato, eh. Aún queda un buen rato de vueltas. Vale. De acuerdo. Bueno, pues voy a seguir por aquí entonces. Pues seguramente lo que hay aquí lo necesitaremos para más adelante. Así que... Vamos allá. ¡Hola! He vuelto. Y vengo a partiros la boquita. A ver, voy a... Usar el radar. Vale, Duskull. Esto ya no me interesa tanto. Deberías patear a los reporteros. Es que podría tirarles un Pokémon y sacarles de ahí, pero... Luxio, me vas a ayudar mucho aquí. Tanto andar en bicicleta va a estar mamadísimo, ya ves. Unas piernas... Es que ni de rock. Mordisco. No, ¿en serio? Se me ha quedado arpice. Vaya vuelta me hacen hacer los reporteros, a ver. Luxio. ¡Bien! ¿Qué calor está haciendo hoy? No sé por qué. A ver, no hace calor, pero... Cuando hace frío, te abrigas un montón. Y claro, cuando estás muy abrigado, porque hace mucho frío... De repente, ese frío ya no se va. Y tú sí que es abrigadísimo. Entonces, claro, empiezas aquí a... ¡Me muero! Vale, pues ahora que me he puesto a Ralts de primero para pelear contra los Gastlys... No quieren salir Gastlys, tío. ¡Mordisco! ¡Vamos, Hiruva! Mola mucho el Duskull, ¿eh? Me molaría también pillar uno. ¡Pero! ¡Pero! Es que quiero un tipo hielo. Y es que el hielo fantasma... Me llama muchísimo, tío. Sé que va a ser complicado de capturar y está muy al final. Pero bueno, no importa. Cuando lleguemos a la liga lo voy a disfrutar como un enano. ¡Profecía! ¡Muérdele! 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 ¡Bien! A ver si podemos subir ya... Que este sitio está siendo horrible. Es verdad, quiero usar esto. No creo que haya nada. Necesitas un Hiacross, ¿sí? Estaría muy bien un Hiacross. Espacito... No hay prisa... Ese de ahí me va a ver seguro. ¡Hola! Me han quitado mis Pokémon. ¡El equipo Galaxia! ¡Nunca olvidaré sus caras! Me pega a mí, ¿sí? Vamos a ver. ¡Milipollas! Mira, tiene un Hielo 2 en la espalda. Si fuera un tatuaje moraría más. Pero eso es una sudadera. Aunque es una sudadera que mora un huevo. ¡Adelante, Ralts! Contra un Clefari. Contra un Clefa, perdón. Ah... Sí, pero me saca muchos niveles. Y no creo que pueda vencerle. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Ah... Sí, sí. Un tipo duro. Con la cazadora de cuero. Un super duro y tal. ¡Yo te elijo! ¡Clefa! ¡Clefa! Es como... ¿Qué cojones? Ah... No tengo... Ningún ataque tipo lucha, creo. Jejeje. Ah... Le meteré un plantazo en la cara y ya está. En la carita de Clefa, sí, sí. ¡Giga Drenado! Vivarell tiene el golpe roca. No voy a sacar a Vivarell para pelear. Es mi Pokémon esclavo. Eso dulce. Y... Confundida. Vale, no vine. Roselia, por favor. Oh, intentó copiar. No ha podido copiar. Roselia, por favor. Deja de herirte a ti misma. Te lo imploro yo. Me parece fantástico que me copies las habilidades. Copialas todas, si quieres. Ah, toma por culo. Quiero ser Clefa, please. Lo siento, Naminé, pero mira. Mira, Naminé. Fíjate de quién es el Clefa, ¿eh? Aparte, se llama Calvo no sé qué. Ese tío era el dueño del Clefa. ¿Qué te parece? Revivir. Joder, debo tener un problema. Me estoy quedando ciego, tío. No veo nada. No sé si es... Es lo que pasa cuando no sabes agarrar la caña. Y sí, las Pokéballs. Perfecto. Confusión. Mal de ojo, mierda. Quiero un Clefa y no evolucionar nunca. Nunca. Vamos, Raltz. 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 Joder, al niebla, tío. Te lo digo. No veo nada. Maldición. Mierda. Mierda. Vamos, Raltz. Es el momento de atacar. No, por favor. Mierda. Mierda. Vamos. Mierda. Estoy muy jodido. Muy jodido. Oh, gracias. Uf, ya está Raltz. Muy tocado. Muy, muy tocado. Voy a gastarme una pote. Debería comprar pociones. Hace mucho que no compro pociones. Ni compro nada. Yo creo que con un par de pociones debería llegarle. Sí. Qué coño. Prefiero guardar las potis gordas para los combates. Noop. Hola. ¿Qué cojones? Eh, vale. No sé qué estaba haciendo con su pichu, pero... Eso era muy extraño, ¿vale? Eh, confusión. Látigo. Bien. No, pero ¿por qué falláis tanto? Puta niebla de los cojones. ¿Qué demonios es eso? Maquinación. ¿Qué demonios es eso? Vale. Subió el ataque, pero yo le meto confusión. Era su niño, no un pichu. Ah, pensaba que era un pichu. Vale, vale. Pues, ok. Espero que fuera su hijo. Doble equipo. Onda truena, mierda. Parálisis. Oh, sincronía. Oh, he paralizado al pichu. Orral, es la polla. ¡Qué bueno! Y ahora doble equipo. Fantástico. Ahora estamos los dos paralizados. Los dos ciegos. Yo tengo un poco más de esquiva. Y él les ha aumentado el ataque. Pichu uso beso dulce. Sweet Kiss. Y me ha confundido. Conjonudo. Vamos, Rals. Ataca. Ataca. No. Sí, sí. Confusión, vale. Pensé que se había confundido. ¡Taca, ta! Conjonudo. Vallitas. Bien, paralizado. Ahora no solamente está confuso, sino que está paralizado, además. ¡Bien! No me ha afectado nada. Fantástico. Ah, toma por culo el pichu. Lo que me ha costado ese combate, chaval. Nice. Pero se lo ha ganado Rals él solito. Está mostrando lo que vale. La niebla es densa. ¿Otro pichu? Sí, voy a cambiar porque, madre mía, voy a tardar siglos en tirar a este tío con lo que estamos fallando. Roselia, por favor. Roselia, por favor, necesito de tu ataque con precisión máxima. ¡Tack, tack, 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 tack! ¡Tack, tack, 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 tack! Hoja mágica. Le a toman por culo la ceguera y la mierda. Buen trabajo ¿Por qué está jugando con su hijo en un cementerio? Le está enseñando cosas raras Yerba Seca, no preguntes Coño, él salió en un montón de corazones el Pikachu, ¿no? Es que es cierto, o sea, ¿por qué está el tío Con su hijo en la espalda A cuatro patas Jugando en un cementerio ¿Qué demonios está pasando, tío? Ah, son las calcomanías Ah, ok Las necesito, están bastante chulas Vamos para arriba Vale ¿Qué de peña hay aquí, chaval? Madre de Dios Vamos a hacer una cosa Me voy a ir Voy a echarme un repelente Y vamos a acabar el directo por hoy Ha estado muy bien Ha estado muy, muy bien ¿Dónde coño tengo los repelentes? Son los ataques Siempre me río un montón con el inventario Habilidades Pokéballs Tiene que estar aquí, joder No me digas que no tengo repelentes Me los he pasado No tengo repelentes Se me han acabado, ¿cierto? Vale, pues vamos a hacer una cosa Pokémon No Raltz Teleport No No me deja Pues a salir por las malas Hola, lo siento Me voy de aquí Gracias Vale Querido diario Querido diario Hoy morí dos veces Lo siento, Vic Ahora eres VicX Ah, no me ha salido ningún Pokémon He tenido suerte Pues nada, gente Ya está Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente directo Vuelvo a subir a la torre Igual ya empiezo el del siguiente directo Ya en la parte de arriba de la torre O donde lo hemos dejado hoy Pero quería acabar ya por hoy Que llevamos ya casi dos horitas Ha estado bien Hemos avanzado bastante Ya tenemos a todos nuestros Pokémon Tenemos varias medallas Y ya tenemos pues la ruta prevista Para ir a por las piedras de evolución Y a por el Pokémon que nos falta Así que nada más Gracias por pasar por el directo Y nos vemos en el siguiente Alfa corto y cierro Vamos Vamos